El accidente de tránsito se registró en el paradero El Polvorín en el sector de Chamicería. La imprudencia y la excesiva velocidad habría provocado que el conductor pierda el control del auto y tras una mala maniobra, el vehículo de la empresa Taxi Huanca Flota 36 de placa de 9M-356 se despistara y cayera a una cuneta de 2 metros de altura. Producto del accidente, dos personas resultaron con serias lesiones personales. Ellas fueron identificadas con Melisa Ingavera y Morán Astos Sonia Vilma. Ellas salieron del auto volcado con apoyo de los agentes de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú. No, 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 no. De repente estaba acá, hace así. Va a chupar, va a chupar si hay gasolina o gas, va a chupar. Dale a los oficiales. Al hombro de nosotros. No está de por si acaso. Ahí no está, ahí en el asiento. Ahí no está, ahí en ese asiento. Ahí está. Ahí, ahí. No, no. No hay. Ya. Dale a promo. Ya, salte ya. Salte ya. No hay documentos en el vehículo. Ah, cierra lo así como estaba nomás. No hay documentos, nada. ¿Qué van a hacer? ¿O se ha caído más abajo no? No, no. A ver, alumbre, doy. Es que yo me haga choque. Como está diciendo, no hay nada. Ahí no buscaba. No hay nada. No hay nada. La altura es basura nomás. Por si acaso, búscalo, probo, si no, yo, para que te salga así. Ya no hay nada. Ahí no hay cajuela, pues. Acá no más, ¿sí o no? Acá también es eso. Si no, es en su tapazola. Ahí no está, no metió nada, ¿no? Acá hay una vida, el mismo paciente. A ver, búscalo ahí, a ver sus documentos bajando. Toma, toma. Te presto. Es eso. ¿Qué es esto? No le voy a estimar al lado. Las infortunadas mencionaron que retornaban a la ciudad de Huancayo luego de asistir a una actividad en el nevado de Huaytapayana por el mes de Santiago. Y que tras el fuerte impacto, el auto quedó volcado con las llantas de costado, resultando con serios daños materiales. ¿A qué hora habrá ocurrido, amigo, sabes? Media horita. Media horita. ¿El conductor está ahí adentro? No, no, no hay nada. ¿Han salido ya? Ah, ya. La chica nada más es la única que está más herida, creo, ¿no? Ya, hay que llevarla, es chica. No me quedo acá. Ya. Vamos. La camilla, esa promovir. A ver, espera, un minutito. Hay que llevarla, debe tener contusiones. Mientras tanto, el conductor de esta unidad, lejos de brindar la primera atención a las dos personas heridas, escapó del lugar con rumbo desconocido, abandonando el vehículo y a los tripulantes heridos. No, 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 no. Déjalo ese mochilo, señor. Mi mochila, ¿eh? Sí, sí. La silla, la silla, gira. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, no, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Por favor, a mi hermana, ya. Por favor, a mi hermana, ya. Por favor, a mi hermana. Tranquila, Soria, tranquila. Todos van a salir bien, tranquila. Tranquila, ya. Tranquila. Tranquila, ya estoy bien. Yo te voy a esperar a ver, tranquila. ¿Ya? Yo te voy a esperar a ver. Tranquila. Haz de ver. ¿Qué es la comida? Gracias.